¡Fuerte los aplausos para ellos! ¡Que se escuchen! ¿Qué pasó? Si no aplauden, no suelten la pista hasta que no aplaudan. ¡El aplauso bien fuerte para Nina Pagani! ¡Vamos! ¡Aquí arriba de la montaña, con el oso me encontré! ¡Tenía la cara negra como la que tiene usted! ¡Música maestro! Desde la provincia de La Suay, de La Suay, cantando a aseo, presentamos, presentamos, al grupo de danza, proyección folclórica, Nina Pagani, Nina Pagani, centrando cultura y tradiciones. ¡Fuerte los aplausos para la bien! ¡Año por año! ¡Así me gusta! ¡Año por año! ¡Así me gusta! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Ay, noche erita! ¡Ay, noche erita! ¡Ay, noche erita! ¡Ay, noche erita! Somos tres campeones Tiene chacapata Somos tres campeones Chum, chistán, chistán Mostra, pastra, pastra Y como suena la empresa tecnológica La música La música La música Y como suena la empresa tecnológica Que hay unas cosas Femmy, fommy, fommy Frem, fommy, fommy Frem, fommy, fommy ¡Claro, caro, caro, caro! ¡Claro, caro, caro! ¡El frío no te va weit largo! ¡Vamos, vamos, Camper! ¡Ai, a los tiempos que camin, ¡Ay, vé, pa' keepthe el corazón! ¡Ai, a los tiempos que a contrae! ¡Ay, vé, pa' keepthe el corazón! ¡Ay, vé, pa' keepthe el corazón! ¡Hay una nuvencia yama' al very ¡Va a seguir, ponen cosas! ¡Gracias! 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 ¡Voy! 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 Con mi voz y guitarra yo pensé en esta canción Estaba en los vidas a los años de mi corazón Con mi voz y guitarra yo pensé en esta canción Con mi corazón, zu Faculty de un salón en mi corazón ¡Voy! ¿Voy! ¡Voy! 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 Voy! ¡Voy! 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 ¡Gracias! 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 El aplauso, señoras y señores Que bonito, bonita participación Por acá, los muchachos Al próximo grupo de danza, por favor Si nos traen la pista, nos traen el nombre